Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Márquez y estamos teniendo conversaciones que me resultan súper interesantes, saben que soy una persona muy curiosa que está siempre con ganas de ir un poco más allá, de poder conversar. Me considero un conversador serial justamente porque me gusta tener conversaciones en todo tipo de lugar. Bueno, así que hoy vamos a presentar ahí que tenemos a un compañero de estudios de psicología social que es Jonathan Acevedo. Jonathan, ¿cómo estás? Buenos días, en este caso. Buenos días, soy Federico. Nuevamente, Pablo, gracias por esta primera experiencia de lo que es el Zoom, este encuentro virtual a través de esta plataforma. Así que un placer para sumarme a esta experiencia. Bueno, buenísimo. Y presentamos a alguien que para mí fue muy especial, para mi grupo también, que lo es. Obviamente, Federico de la Vega, que es psicólogo social, es docente, no solamente en la Escuela de Psicología Social del Sur, sino también en la UBTN y en la Universidad de Madres de Plaza de Mayo. Así que, Federico, muchas gracias por estar acá. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo va todo? Muy bien. Bueno, nos encontramos en un ámbito diferente ahora. ¿Qué pensás de toda esta cuestión tecnológica que nos aúna? Bueno, en realidad, si siguiera siendo docente, nos encontraremos también en este ámbito en algún momento, porque, bueno, el Zoom pasa a ser parte de nuestra cotidianeidad. Digamos, hay fenómenos de una velocidad pasmosa que tienen que ver con ciertas situaciones que pasan, en este caso, y el Zoom es una de esas. Ahora, sos anfitrión, no sos anfitrión, vamos a sumiar. En el Facebook están las reuniones, y las reuniones son fotos de pantalla Zoom. Hay toda una nueva cotidianeidad que tiene que ver con esto. Y que vino para quedarse, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Bueno, yo les cuento que, bueno, verán acá que no he podido sacar mi cartelito, que doy clases y hace muchos años también vengo utilizando sistemas de videollamadas, que, bueno, en principio nos resultan un poco, ¿cómo va a ser por la computadora, por el celular, por dónde va a ser? Una vez que te metés, digamos, empezás a investigar el contenido, y por ahí eso puede llegar a ser la línea conductora, ¿no? Que seguramente Fede nos va a hablar de algo parecido ahora, por la actividad que realiza. Así que eso justamente sirve para unir. Bueno, Federico, sos psicólogo social, ¿no? No sé si Jonathan quiere hacer alguna pregunta. A veces se confunde, ¿es lo mismo que psicología? ¿Es que sería como psicología de grupo, terapia de grupo, no? No sé, Jonathan, si tenés alguna pregunta para hacer. Que por ahí a veces puede llegar a ser un poco obvia para los que conocen la actividad, pero, bueno, la idea es que llega a mucha gente que se puede interesar por esto. Yo no, Jonathan. No está más redundante, pero bueno, para entenderlo y para que el que me estés escuchando también pueda entenderlo fácilmente, ¿no? Y Federico, bueno, va directo a vos la pregunta. ¿Qué sería para diferenciar hoy en día? ¿Qué pasa cuando hablamos de psicología social? Muchos hacen referencia a lo que se le viene primero en la cabeza, se le prende la lamparita y te dice, ah, ¿eh, eh, psicología? No, no. Entonces, bueno, por acá viene la diferencia de la pregunta esa. ¿Qué diferencia marca entre la psicología y la psicología social? Sí. Suele darse la confusión porque psicología social tiene como primera palabra precisamente la palabra psicología. Pero cuando viene combinada con social está indicando un campo de pensamiento y un campo de operación que es distinto al de la psicología. Incluso si supusiéramos que la psicología es un campo unificado, cosa que tampoco es. En realidad, más que psicología, tendríamos que hablar de psicología, porque no conductismo, gestal, psicoanálisis. Son cuestiones distintas e inclusive con descripciones del objeto de estudio distintas. La psicología social específicamente es un campo de indagación y de acción que tiene que ver con el sujeto, pero el sujeto pensado en el vínculo. El vínculo es esa relación con otros. La unidad mínima de análisis de la psicología social es el vínculo. Cuando nosotros específicamente hablamos de psicología social, por otro lado, acá en la Argentina, estamos en realidad refiriendo a la psicología social tal cual la pensó y la construyó Enrique Pichón Rivier. Digo, porque psicología social implica distintas aproximaciones, distintos pensamientos, distintos modos de actuar. En Argentina, mayoritariamente, ser psicólogo social implica la incorporación del ECRO de Enrique Pichón Rivier, que es un ECRO, digo, con esto de poner o explicar algunas definiciones que para nosotros son obvias, es un esquema conceptual, referencial y operativo. Nosotros tenemos un esquema, un conjunto ordenado, organizado e interrelacionado de conceptos que nos dan referencia y pensados o ligados a una cuestión operativa, es decir, un modo de hacer. La psicología social tiene un cuerpo de teoría, tiene un modo de pensar la realidad y un modo de operar en la realidad. Nosotros específicamente en la psicología social trabajamos o pensamos a este sujeto en vínculo y operamos en situaciones precisamente vinculares. Si bien los ámbitos de intervención pueden ser institucional, comunitario, pueden ser muchos, en general el dispositivo con el que trabajamos es en grupos. Incluso cuando trabajamos en una organización, en definitiva, en general, trabajamos con grupos insertos en la organización. La psicología social tiene una cuestión que sus posibilidades de intervención son múltiples, es decir, hay un modo específico de operar, hay una definición de objeto posible de la operación del psicólogo social muy clara, pero a la vez esta puede ser aplicada en muy diversas situaciones, con lo cual en realidad somos muy específicos en nuestro hacer y ese hacer muy específico puede implicar múltiples posibilidades de intervención. Las intervenciones desde la psicología social implican organizaciones, instituciones, empresas, hospitales, el ámbito educativo, por supuesto, es muy amplio. Perico, sos un genio, como que pudiste, todas las preguntas que te iba a hacer las fuiste respondiendo, desde que es el ECRO, donde se aplica, la verdad que es genial eso. Te quería preguntar un poco también, o sea, a ver, en el imaginario, antes de empezar a estudiar, no sé si Jonathan estará de acuerdo, uno decía, bueno, ¿cómo será la aplicación? ¿Cómo será una...? ¿Hay reuniones? ¿Se junta con cada uno individualmente? ¿O irá con un grupo? Estabas diciendo que se basa mucho en el análisis o un estudio sobre los vínculos, no específicamente sobre lo que pasa individualmente, a pesar de que puede llegar a traer alguna historia personal, en fin. ¿Cuál es el material, digamos, con lo que empieza a trabajar un psicólogo social desde la reunión 1? ¿Hay una investigación? Primero se va conociendo, digamos, el grupo en cuestión, por ejemplo, no sé, en una empresa, un grupo de obreros, o un equipo interdisciplinario de una escuela, o en una institución, de repente, gubernamental, o sea, un poco contanos eso, ¿cómo es la aproximación, primero, y luego cómo se puede empezar a trabajar desde la reunión 1, desde Lola? Sí, efectivamente, en realidad nosotros, para diferenciarnos también y reforzar un poco lo que decía antes, el sujeto, el individuo, el sujeto, digamos, individual, es el campo propio de la psicología, que es el estudio de la psique o del alma, y piensa este sujeto como unidad. La sociología piensa lo macrosocial, las grandes categorías sociales. Nosotros estamos en el medio, intervenimos e intervenimos en lo microsocial. En realidad, esta reunión cero, en psicología social o en la práctica profesional, o, bueno, también puedo hablar de las experiencias, digamos, que me ha tocado a mí, depende muchísimo, porque depende muchísimo cómo llegaste al lugar. Es decir, hay múltiples posibilidades también en el hacer profesional cotidiano. Pueden pasar, para empezar, varias cosas. Primero, que te convoquen. Es decir, que aparezcas en un lugar porque te dicen te necesitamos. También podría pasar que uno piense dispositivos en torno a ciertas problemáticas, ciertas situaciones, ciertos grupos, y le parezca que la psicología social da herramientas para intervenir ahí, y entonces se dedicará a golpear la puerta para que nos abran y nos permitan ese campo de operación que creemos sería necesario ahí. Es decir, cambia un poco cuando te convocan que cuando pensás dispositivos y lo que después haces es tratar de aplicarlos en determinadas situaciones. ¿Por qué digo que cambia? Cambia un poquito, por ejemplo, en torno a la indagación. Cuando a vos te convocan, te convocan desde una necesidad concreta. Es muy difícil que te convoquen si no hay una necesidad concreta, algo por lo que te están convocando. Necesito esto de vos. Y esto es un poco distinto a, creo que aquí es necesario esto. Te convocan desde un pedido concreto y desde una información que te van a ir dando concreta que viene con el pedido. Por supuesto, en términos de la operatoria de un psicólogo social, en ese caso tampoco tenemos que tenerlo en cuenta, ese pedido y esa narración de quien nos convoca, precisamente porque es el que nos convoca. Digamos, hay una razón muy obvia al respecto. Pero también tendremos que estar escuchando qué más hay. Más allá de lo concreto, por lo cual me convocan. Y es más, te diría, en términos de indagación, antes de esta reunión cero, lo que a veces te pasa es que también tenés que traducir el pedido de quien te convoca, porque quien te convoca te puede decir, quiero esto, pero no necesariamente es lo que quiere. ¿Qué sé yo? Un ejemplo concreto. Quiero una convocatoria organizacional. Digo, son situaciones reales estas. Necesito que la gente que trabaja, mi PyME, sea más, trabaje en equipo, tenga un trabajo en equipo, un trabajo grupal y proactivo. Esta es la convocatoria. Vos vas indagando, vas indagando, y en realidad, en definitiva, lo que quería, lo que él llamaba trabajo en equipo y proactividad, tenía que ver con la velocidad con que ejecutaban sus órdenes. Toda la eficiencia con que ejecutaban sus órdenes. Lo que pedía y lo que quería no era lo mismo. En realidad estaba proponiendo una cuestión más eficaz en torno a una verticalidad, no a una cuestión de construcción grupal. O sea, la grupalidad que tendía era un trabajo sincronizado en función de una demanda concreta no solo de lo que tenían que hacer, sino del modo en que tenían que hacerlo. Con lo cual, esto no es exactamente lo que nosotros pensamos de grupalidad. Con lo cual, digamos, como volviendo un poco a tu pregunta, las indagatorias pueden ser múltiples. Pueden ser múltiples porque son múltiples los modos de ser convocados. En algunos tendremos que apelar, van en todos, pero de manera distinta tendremos que apelar a la escucha de lo que serán los informantes claves, aquellos que están dentro o insertos en organización y nos dan cierta información. Es una escucha activa, casualmente, donde trataremos de ver que lo que nos transmiten no es necesariamente lo que sucede, sino una perspectiva de lo que sucede. Y esto no es una crítica, digamos, todos transmitimos una perspectiva de lo que sucede. Entonces tendremos que ir tratando de escuchar, pero no tomarlo como una verdad revelada. Trataremos de ir viendo qué otras cosas suceden más allá de este relato. Y tendremos que ir operando, no solamente en la función de ese relato, sino de todas esas otras cosas que escuchamos o creemos. Cuando uno arma un poco un proyecto de cero, hay todo un campo de indagatoria que también es necesario. Un psicólogo social aprende un marco referencial, un modo de operar, principios en el operar. Cuando hablo de principios es el qué y el para qué. Pero después, muy probablemente, en torno a la especialización, porque si te acuerdas yo te decía, bueno, no soy con los sociales, tenemos un campo de operación muy claro, muy definido, un modo de operar muy claro, muy definido, pero ¿dónde lo podemos aplicar? En realidad tenemos la suerte de que es múltiple. Y ahí también tendré que hacer una investigación, ir aprendiendo en torno a la problemática o la razón de ser o aquella que atraviesa a ese grupo con el que voy a intervenir. Es decir, para dar un ejemplo concreto, si yo elijo trabajar en una organización educativa, bueno, tendré, aparte de todas las herramientas propias de la psicología social y que me van a dar el marco referencial y metodológico e instrumental de la operación, tendré que indagar y saber, bueno, cuáles son los fenómenos relacionados a las instituciones educativas hoy. Y si yo estoy trabajando en tercera o cuarta edad, tendré que ver cuáles son los rasgos, buscaré bibliografía, indagaré sobre los rasgos que hacen a esa particular problemática que atraviesa a esa población, porque no son exactamente lo mismo y también me va a dar marco para mi intervención. Es decir, obviamente, yo tengo ciertas herramientas, vuelvo a repetir, teóricas, metodológicas e instrumentales, pero también te veré indagar sobre el grupo concreto, la organización concreta, la problemática que atraviesa concreta, aquellos con los que vamos a intervenir. Esa sería más o menos como, no sé si, la respuesta a lo que me venías preguntando. Sí, o sea, se hace como una investigación desde plantearse uno mismo dónde podría ser útil lo que yo puedo hacer, digamos, cómo se puede aplicar. Hay una investigación que puede ser, digamos, diferentes fuentes, inclusive yendo directamente para saberlo, si te abren las puertas, ¿no? Por supuesto, debe pasar, y creo que nos pasó con Jonathan también, que debe ser difícil, es como agarrar que alguien venga a tu casa, y dice, oye, ¿qué tal? Sí, vengo a ver qué pasa en tu casa. Y es difícil, como abrir las puertas a alguien externo, porque uno ya enseguida como que se siente observado, juzgado, como, bueno, a ver qué me va a encontrar, ¿no? Sobre todo si es una empresa, ¿no? Algunas cosas que, eso tapá, ¿lo va a entender? Entonces, bueno, en relación a lo que hablaba sobre las empresas, a veces está muy ligado a lo que es la productividad de los empleados, más que, en fin, la relación entre ellos, por más que pueda provocar. Ahora, obviamente, si se están matando entre ellos, metafóricamente o literalmente, no van a tener tanta oportunidad de poder ponerse a trabajar, de concentrarse en eso. Pero quiero hablar un poco sobre el tema de los vínculos, o sea, sobre la reunión 1. Ahora, Jonathan, si querés preguntar algo también, en el imaginario, ¿no?, de, digamos, de cualquier persona, bueno, ¿cómo es? Se los convoca en un lugar a unas personas, es como una especie de taller, donde es reflexivo, si querés contar un poco de qué se trata lo del grupo operativo, justamente, o bien alguna técnica, porque, bueno, yo tengo un recuerdo muy vívido como alumno y como parte de un grupo operativo, contamos a la gente que cuando estudiás psicología social, no solamente sos un denominado alumno, sino que formás parte de un equipo ya, que tiene ya un objetivo, que tiene una tarea a realizar, y tiene un docente referente, un coordinador, digamos, y uno cree que, bueno, va a ser como cualquier docente, que, bueno, te va a decir las cosas que tenés que estudiar, te va a decir la nota, pero no es tan así, hay algunas diferencias en cuanto al funcionamiento del grupo, no es que depende del coordinador nada más el funcionamiento del grupo, sino que se busca otra cosa. Entonces, pasaron limpias las preguntas, ¿no? ¿Cómo es, primero, la reunión 1? ¿Dónde se hace? ¿Qué es lo que se busca establecer? ¿La diferencia entre taller reflexivo, grupo operativo, la técnica? Y bueno, ¿qué es lo que se diferencia mucho entre, digamos, ser alguien dispuesto a que le den la información y actuar en eso, o otra cosa que pueda hacer el psicólogo social? No sé si se entendió la pregunta. ¡Las! Bueno, en realidad, la reunión 0, obviamente, va a depender... La reunión 1, perdón, ya la 0 la habían pasado. Bueno, por supuesto, voy a mencionar un paso metodológico entre la convocatoria o el convencimiento de que nos permitan actuar ahí. Eso sería, primero, habilitar un espacio, ya sea porque nos convocan o porque conseguimos que nos habiliten al mismo. Por supuesto, el segundo paso va a ser la indagación, como veníamos diciendo, la indagación que es múltiple, la indagación que tiene que ver con la indagación y la observación. Entre paréntesis, digo porque uno no solo indaga, sino que observa. Y en el observar también aparecen cuestiones significantes muy interesantes. En relación a todo esto, en realidad, nosotros iremos a la reunión 1. A ver, nosotros vamos a ir con una idea de lo que está pasando y de lo que es necesario. ¿Qué significa esto? En realidad, uno cuando llega a un lugar tiene que llegar con algún... Digo, y ahora cuando hablo de lugar estoy hablando ya de la reunión 1. Pero antes de la reunión 1, incluso para que nos permitan la reunión 1, yo tengo que decir, acá lo que creo que sucede es esto y necesito o creo que va a ser operativo este tipo de dispositivo en torno a estas temáticas, lo que nosotros llamamos una hipótesis de acción. Una hipótesis de acción que es distinta a la hipótesis de investigación significa que yo creo que haciendo esto voy a producir tal resultado. Esa es una hipótesis, una hipótesis es una respuesta provisoria. Acá la respuesta provisoria es que desde este dispositivo abordando este problema de esta manera voy a lograr estos resultados que reviertan aquello por lo cual estoy ahí. y acá voy un poquito más atrás todavía que tiene que ver con aquello que denominamos problema nosotros en la metodología de la psicología social por lo menos la que propongamos en la Escuela de Psicología Social del Sur que entre paréntesis adhiero filosóficamente a ella porque tiene que ver con un aprender a ser que rescata ese espíritu de operativo de la psicología social esta psicología social de la praxis que va a decir Enrique Pichón Rivier nosotros no somos excelsos observadores de la realidad sino que operamos en ella y que tiene raíces en una concepción de lo teórico puesta en función de la ser que inclusive podríamos ir rastreando hasta el amigo Karl Marx nosotros cuando ¿cuál es la materia prima de cualquier intervención? La detección de problemas Yo siempre digo que el problema es una situación que nos duele que no queremos no deseamos el problema en nosotros no somos malvados pero el problema en su misma existencia nos da razón de ser para la operatividad ¿A qué llamo problema? Para hacer una digamos una síntesis sencilla es aquella situación insatisfactoria frente a algo que no es como quisiéramos que sea digo nosotros pero sobre todo los actores de la intervención es decir aquellos con los que intervenimos por esa misma razón convoca a un hacer es decir el problema el problema es la razón de ser de la intervención ahí donde hay algo que no está bien o no es ideal que sea así precisamente lo que implica casi como segunda parte es bueno que hacemos para que sea como queremos por eso para nosotros es muy importante la visualización de aquellos problemas que atraviesan ese grupo ¿por qué? porque nos van a dar la razón de ser de nuestra intervención o sea nosotros no estamos porque sí sino en función de algo ese algo va a estar relacionado con aquellos problemas que vayamos detectando en el análisis de situación inicial precisamente lo que se hace es una detección de esos problemas un ordenamiento una elección de cuáles son los posibles de ser abordados etcétera etcétera y a partir de eso iré construyendo mi hipótesis de acción que era la que te referí y que dice bueno en función de esta situación problemática que yo puedo abordar y que es la que me convoca a la intervención voy a pensar un dispositivo de abordaje una temática de abordaje una estrategia de abordaje que es esta y así llegaré a la reunión uno es decir tengo que llegar creyendo algo acá entre paréntesis marco algo que es súper importante para nosotros los psicólogos sociales nosotros partimos de un análisis presuntivo todavía no estamos con el grupo pues bien es necesario tenemos que ir estructurados y organizados en relación a eso de alguna manera porque no podemos ir desorganizados o sin un pensamiento previo o sin una hipótesis previa ahora es fundamental para nosotros no quedarnos encandilados con nuestra percepción previa sino saber que a partir de la reunión uno estaremos viendo a los sujetos reales y tendremos que dejar sorprendernos por aquellas cosas que no estaban previstas en nuestro análisis de situación inicial precisamente porque todavía no conocíamos a los actores de la intervención y tener la posibilidad de ir reformulando aquello que creíamos previamente es decir nosotros vamos con una estructura que nos organiza frente al encuentro número uno pero si nos la ponemos en una situación rígida casi que choca contra cualquier realidad en realidad tenemos un corset que nos enseguece y nos pone como los caballos de la noria con unas anteojeras de hecho nosotros metodológicamente preveemos un momento donde ese análisis de situación inicial sea modificado por un análisis de situación que va a tener que ver con un análisis de situación participativo que significa nosotros creímos eso y así empezamos en algún momento les vamos a preguntar a ellos bueno y ustedes que piensan de sus problemas cuáles son qué creen que tienen que hacer qué creen que es necesario para abordarlos es decir habrá un momento donde a los que les preguntemos es a ellos pero obviamente ese momento va a tener que ser posterior va a tener que ser cuando estemos con ellos no puede ser previo por eso es que está pensado en general metodológicamente por ejemplo las intervenciones de la escuela más o menos en la tercera o cuarta reunión respondiendo de un poco la hice larguísima para llegar a la respuesta que vos querías va a depender precisamente de todo eso si vamos a usar la técnica de grupo operativo si vamos a usar dispositivos de taller si vamos a utilizar un espacio de reflexión en general más allá de los dispositivos que utilicemos es casi seguro que casi te diría un universal pero no necesariamente porque también depende bueno muchísimo de lo previo a esa primera reunión pero en general te diría que los grandes objetivos de la primera reunión tienen que ver con algo tan sencillo como que nos conozcan conozcan nuestra propuesta conocerlos a ellos conocer su disposición conocer qué les pasa a ellos en torno a nuestra propuesta y que se empiecen a conocer entre ellos porque puede pasar que estén hace mucho tiempo juntos y el margen de conocimiento que tengan sea muy bajo grupo operativo es un grupo capaz de hacer y pensarse en el hacer la técnica de grupo operativo es una técnica pensada por Enrique Pichón Rivier que propicia a estos grupos capaces de hacer y pensarse en el hacer y para nosotros no toda la gente junta o gente agrupada es igual a grupo nosotros tenemos una idea muy específica de grupo de hecho en torno a nuestras intervenciones algo que tal vez hayas escuchado o tal vez hayan escuchado en relatos de intervención de tercer año en la escuela de psicología social te puedo asegurar que la experiencia que tenemos día a día en cualquier tipo de intervención en cualquier ámbito es que nosotros llegamos muchas veces a lugares donde hay gente que comparten espacios y tiempos hace mucho tiempo hace años muchas veces y sin embargo ahí donde supondríamos que hay un grupo porque son gente que está haciendo algo que está hace mucho tiempo juntos etcétera de acuerdo a nosotros no existe el grupo es decir casi te diría que una de las primeras necesidades desde la intervención del psicólogo social es propiciar que ahí donde estamos se constituya un grupo un grupo de acuerdo a estas características que nosotros pensamos en el grupo de hecho casi te diría el que produce el cambio es el grupo nuestro laburo está en promover ese grupo que pueda producir los cambios y acá también hay una cuestión ética de nosotros los psicólogos sociales que es la siguiente nosotros nos vamos a colonizar que significa no vamos a imponer lo que nosotros creemos vamos a acompañar lo que el grupo constituya como su verdad su verdad en torno a lo que nos pasa es esto lo que necesitamos es esto y esto tiene que ver con un posicionamiento vital y que marca una diferencia enorme con otros tipos de intervenciones inclusive organizacionales no sé ¿te puedo contar una anécdota Pablo o una cortita como para que se entienda algo de esto? sí, sí por favor yo me acuerdo en una empresa muy grande nos pidieron volviendo a esto de que también los márgenes de acción del psicólogo social van a estar ligados a la demanda cuando la hay nos pidieron que hiciéramos un que hiciéramos un análisis foda un análisis foda traduzco para los que tal vez no lo conozcan aunque es bastante conocido es un análisis de fortalezas oportunidades debilidades y amenazas en una organización también se puede incluso pensar en términos personales frente a una situación o un momento dado es una técnica que implica un diagrama y ayuda a pensar a las personas en torno a esa propuesta que nos organiza el diagrama acá es fácil bueno ¿cuáles son nuestras fortalezas como organización? ¿cuáles son nuestras debilidades como organización? ¿cuáles son las oportunidades y amenazas del medio en relación a esta organización? bien vuelvo a repetir el foda es muy muy conocido y muy popular en las intervenciones organizacionales es como casi le diría como una de las primeras cosas que se utilizan con lo cual una organización con personas que estaban en cargos gerenciales una empresa enorme etcétera etcétera que habían tenido infinitas intervenciones organizacionales por ende digamos ir a proponerles un foda era ir a proponerles algo que debían estar que iban a hacer por vez número 500 501 502 qué sé yo era ir una era no proponerles algo novedoso sino ir una vez más a hacer lo mismo que ya habían hecho un montón de veces algo de esto nosotros tratamos de insinuar frente a quien nos contrataba y decíamos y si hacemos otra técnica hay otras técnicas foda era foda tuvimos que ir a hacer bueno nosotros íbamos ahí sabiendo que íbamos a plantearle algo que ellos ya habían hecho y habían hecho muchas veces y lo hicimos estaban fascinados no porque nunca lo hubieran hecho estaban chochos y nosotros tirábamos cuál es la felicidad el descubrimiento el impacto de hacer algo que ya habían hecho un millón de veces porque todas las veces que lo habían hecho lo habían hecho para bajar línea era la primera vez que lo hacían escuchándolos era la primera vez que el foda era darle voz y pensamiento a lo que ellos creían y no imponerle algo que se creía digamos que es ir contra el mismo sentido del análisis foda por cierto pero bueno usaban los foda para direccionarlos y bajar línea era la primera vez que les pedían que ellos realmente hicieran un análisis propio con las cosas que ellos creían y a ellos les pasaban y esta pequeña diferencia hacía que estuvieran sorprendidos frente a lo que habían hecho una y un millón de veces y tiene que ver con un lugar del posicionamiento del psicólogo social frente al otro bien ahí me había justo tenía ruidos en la pandemia viste que tenemos ruidos de distintas clases yo vivo en Ezeiza perros cosas así y no quería cortar la historia bueno ahí le voy a dar voz a Jonathan también que tenía ganas de que bueno que participa un poco él no te conoce tanto yo compartí un año la verdad que muy revelador con vos y bueno decir acá que siempre te recordamos muy bien sos nuestro Merlí sin los líos de Merlí por supuesto bueno gracias así que bueno Jonathan por favor si querés preguntarle algo y después si querés hablamos un poco sobre tu libro que me gustaría que la gente pueda también acceder a a tu obra Fede bueno Jonah si respetando un poquito otra vez hablando un poquito acerca del grupo operativo sabiendo la importancia de qué es la técnica pero también lo que sería la posición que toma el equipo el equipo de coordinación sería en base al funcionamiento al rol de coordinador digamos teniendo cada clave una especialidad o sería una particularidad de un estilo mejor dicho del coordinador para poder afrontar a un equipo vos que ya más o menos estás en el campo hace rato trabajando digamos hay un estilo específico hay algo como diciendo bueno me voy por esto más allá que bueno uno entiende que siempre está necesidad del grupo trabaja para el grupo con músico como agente del cambio entonces la pregunta es esa ¿cómo es la manera o el estilo que tiene que tomar un rodillador frente a un equipo? en realidad la primera cosa que aparece y aparece por ejemplo mucho en primer año y tiene que ver con cómo nos enseñaron y educaron es que no le prestamos atención o la suficiente atención a que las palabras mismas con que nos presentamos o presentamos distintas instancias están hablando de que es una cosa totalmente distinta ¿a qué voy? muchas veces se llega a una reelaboración con el temor de un examen y examen y reelaboración son palabras distintas que implican procesos distintos intereses distintos lugares distintos de de pensarlas es decir una reelaboración es esta posibilidad de volver a elaborar algo y un examen es otra cosa totalmente distinta y cuando estamos hablando de coordinador en la misma palabra coordinador se está dando un montón de respuestas porque cuando yo estoy hablando de coordinador estoy hablando de alguien que coordina los esfuerzos y producciones de otros digo si yo me presento como docente o como coordinador implica que mi lugar de acción y de estar es totalmente distinto coordinador es una palabra que tiene un sentido muy fuerte y que implica una determinada manera de estar de crear de 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 crear nuestra función y de posicionarnos ya en la misma palabra coordinador estamos hablando de algo que es precisamente aquello que denota la palabra coordinador por supuesto que esto va a implicar primero no colocarnos en el lugar del saber digamos alguna vez pensábamos esto de los estudios estudios a veces aparecería un dios que va a bajar una verdad revelada a los otros y aquellos tendrán que escuchar el saber que es propio y único de una persona bueno ya sea digo como coordinador en instancias educativas o como lugar del saber de quien está interviniendo en otro tipo de intervenciones organizacionales en grupos en grupos reunidos en torno problemática en tercera guardada en lo que sea vos no estás así para decirles esto es así sino para que vayan construyendo esto es así y eso ya es como una cuestión a priori y que implica un posicionamiento y de la que no no hay negociación sin perder el espíritu de la psicología social ahora bien después tácticamente les diría en lo en el día a día vamos a ir utilizando recursos herramientas y hasta formas que van variando según las necesidades ¿qué significa esto? un coordinador propone una forma democrática de funcionamiento pero a veces es operativo en ciertas circunstancias específicas ser más directivo digamos quedarse atados a un solo modelo y una sola manera de actuar siempre es una limitante porque a veces lo operativo es incluso tener algún estilo que es distinto al que propones en general hay una anécdota muy famosa de uno de los próceres de la psicología social Alejandro Simonetti donde Alejandro Simonetti va digamos a ciertas provincias del nordeste argentino proponiendo un modelo democrático pero claro ellos están acostumbrados a un modelo más verticalista y para que poco a poco empiecen a trabajar y hacer esta transición al principio necesitaban una figura más fuerte porque es la que siempre apareció ligada a la figura de quien estaba en un rol determinado y si no tomaba algo de eso al principio para favorecer este canal de comunicación la cosa no iba a funcionar es decir nosotros creemos en un tipo de intervención o un rol operativo que implica que generalmente trataremos de ser democráticos pero a veces necesitaremos ser más directivos y a veces tendremos que retirarnos para que el grupo produzca incluso a veces hasta para que el grupo se sienta desarticulado sienta que le faltamos para que produzca así su propio saber es decir siempre el día a día va a estar dado de acuerdo a buscar las herramientas necesarias en torno a las preguntas que surgen digo las preguntas en torno a la necesidad del grupo concretamente a ver ahí bueno bueno Fede te estuvimos teniendo un rato muy largo ahí la verdad que es muy interesante nos abre ahí como varias pestañas para poder seguir conversando en otras oportunidades vas a estar invitado seguramente si aceptas estar por supuesto ojalá que en algún momento esto sea en un café no así que bueno nos imagino con barbijos estamos por las dudas que sos del futuro estamos en el 2020 y bueno estamos atravesando una situación en la cual cada uno está como más guardado en su casa trabajando así que bueno saludos para el Pablo Jonathan y Federico del 2030 no sé si así que bueno quería que para finalizar que nos cuentes un poquito sobre tu libro que bueno que estaría bueno para que la gente lo pudiera leer se llama Grupos Produciendo Sentido GPS que tenemos ahí una está haciéndolo con Aldana Neme este bueno primero de qué tratas y podés hacer un poco digamos una especie de sinopsis este para que la gente bueno pueda acceder a él y dónde lo consigue no también sí este bueno el del 2020 tiene algunos modos de conseguirlo que esperemos sean distintos al del 2030 tomando un poco lo que vos dijiste este bueno el libro podríamos resumir que habla de técnicas como herramientas como propuestas intervención sí las técnicas lo que propone es un hacer un hacer en grupos este que a partir de ciertos disparadores que tienen que ver con la propuesta de las técnicas y que propone un hacer grupal y un aprender sobre ese hacer el origen del grupo del libro este es particular yo siempre digo que que quienes descubrimos la necesidad del libro o que había que escribir un libro así no fuimos ni Aldana ni yo en todo caso Aldana y yo lo que hicimos es escuchar un pedido lo que pasaba muy concretamente es que cuando se llega el momento de la intervención en tercer año nosotros como docentes de la Escuela de Psicología Social del Sur lo que aparecía era la necesidad de estas herramientas que permitían incidir en las tramas grupales que son las técnicas de acción que nosotros proponemos era bueno cuáles son cuáles se pueden aplicar cómo se aplican cómo cómo reaccionamos frente a lo que sucede cómo las coordinamos qué leemos de lo que sucede en el grupo en torno a las propuestas a las técnicas que implementamos eran un montón de preguntas que aparecían casi en un torno imagínense la ansiedad cuando uno empieza a intervenir por primera vez o sea quiero saber necesito herramientas que que me que me estabilicen bueno esto es lo que pasaba nos lo pedían día a día y una vez este estábamos juntos con Aldana y repasábamos muchas de las que les pasábamos en ese momento nos dijimos y por qué no sistematizar todas las herramientas en formato de técnicas que tenemos conocemos y proponemos y esa fue la idea original por eso digo que no se nos ocurrió a nosotros se le ocurrió a otros a a partir de ahí hubo un larguísimo camino porque dijimos bueno técnicas a ver googleas y vas a encontrar no 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 es ningún misterio encontrar técnicas hay libros de técnicas hay muchos que que queremos dar en función de esto en realidad lo que nos piden no es solamente técnicas vuelvo a repetir técnicas se encuentran sino una guía de cómo elegirlas cómo implementarlas cómo evaluarlas cuál uso para qué lo uso desde qué lugar me posiciono cuando la propongo hay un montón de cuestiones que no están resueltas meramente en la técnica en sí y el libro poco a poco fue ampliando capítulo tras capítulo tras capítulo en función de todas estas necesidades que hacen al coordinar y al coordinar aplicando técnicas dinamizadoras grupales y el libro en realidad lo que trata de la respuesta es presenta un montón de técnicas porque aparte son necesarias lo más organizadas posible lo más claro posible en torno a para qué pero también algo que tiene que ver con una cuestión muy simple una técnica es una herramienta y como tal la usamos a partir de creer algo y en función de desear algo es una herramienta es un medio y el medio no tiene que ser confundido con el fin esto es algo que en el libro lo decimos más de una vez no se trata de qué técnica aplico sino qué técnica elijo en función de aquello que detecto y para provocar qué cambio en el grupo que me parece que es necesario que se produzca es decir tiene que estar ligada a una intencionalidad primero tengo que tener en claro qué es lo que quiero y necesito y después elijo la técnica que más se adecua a esto a lo que quiero y necesito porque si yo elijo técnicas porque son divertidas porque están buenas porque me divertí cuando la hice pierdo la razón de ser son medios o herramientas en función de algo que intento por eso el libro trata de recrear y darle una dimensión mucho más global a la aplicación de las técnicas en realidad es un libro sobre intervención utilizando técnicas más que un libro de técnicas les diría de hecho el libro se llama grupos produciendo sentidos pero para para Dani para mí siempre fue GPS claro digamos grupos produciendo sentidos exactamente grupos produciendo sentidos en realidad lo pusimos después lo que nosotros teníamos claro es que la idea de que el libro fuera un GPS que diera coordenadas en el camino que cada uno tiene que recorrer o sea que funcione como un GPS nos dé coordenadas nos oriente después como para que combine con GPS elegimos una que empiece con G grupos otra que empiece con P produciendo y una que empiece con C sentido para mí el libro siempre va a ser GPS porque es el sentido real del libro el otro vino casi a colación o vino como necesidad de eso pero obviamente creemos que tiene que ver también con esto de grupos produciendo sentidos no elegimos Gana Platense Sábado elegimos grupos produciendo sentidos por una razón muy específica pero en realidad la función del libro es un GPS y quería agregar algo más en realidad al principio vuelvo a repetir surgió de una demanda y un intento de responder una demanda de específicamente psicólogos sociales pero la verdad es que el libro se fue construyendo pensando que los psicólogos sociales o los alumnos de tercer año son los únicos que necesitan coordinar desde técnicas grupales por ejemplo son importantísimas para los docentes por dar un ejemplo producen un efecto son de una eficacia muy importante entonces en realidad el libro originalmente fue pensado para fue motivado por una demanda de psicólogos sociales pero está pensado para todo aquel que necesite en el trabajo con otros aplicarlas el libro tiene un sentido mucho más amplio o un público mucho más amplio que aquel que fue el que vino con la pregunta inicial digamos bueno para este público para esta gente que voy a decir que fue mayormente pensada para para esa población para esa gente veo acá que como que están mandando muchos mensajes preguntando acá en los oídos quien escucha diciendo para más lo importante de los alumnos de tercer año ¿dónde comprar y conseguir eso? ese libro de GPS sí bueno hice una indagación porque sabía los lugares que había pero en realidad desde que está la pandemia la verdad es que no había así que llamé ayer para preguntar al lugar editorial para decirle y ahora el lugar editorial la ha distribuido en un montón de librerías y obviamente está en la biblioteca de la Escuela de Psicología Social del Sur que son los canales que siempre hemos manejado bueno pero como en realidad no me había actualizado en qué había pasado en este momento de pandemia ayer le pregunté a la a la directora de la editorial bueno ¿qué onda? y acá hay un celular que es donde se hacen las consultas por los libros y ella lo que me dijo es que de acuerdo a la dirección de acuerdo a dónde estás etcétera y la editorial te pasa la librería más cercana a tu domicilio que lo vende en general lo venden por internet lo que no hay que yo sepa es como una versión digital del libro pero sí la posibilidad de comprar el libro digamos en su formato material a partir de librerías que están lo más cercano a tu domicilio o que cuenten con servicio de delivery o que cuenten con alguna herramienta para que el libro en estos momentos uno lo pueda comprar y llegue a la casa el celular lo voy pasando así despacio es 1 1 2 8 6 6 1 6 6 6 3 que significa 112 8 66 16 63 y es de lunes a viernes de 9 a 18 que responden muy bien bueno ese dato lo vamos a poner ahí después en pantalla en la descripción así que bueno Federico un gusto que hayas compartido un rato así con nosotros que hayas querido la verdad que bueno muy interesante uno se quedaría escuchando horas se nota también que tenés una capacidad oratoria impresionante porque es como que bueno es muy fácil charlar con Federico eso es algo que yo valoro mucho o sea y además con contenido no es que te está diciendo cualquier cosa yo me lo he encontrado también en la calle algunas veces y siempre siempre una palabra de aliento como estudiante digo así que bueno te agradezco mucho por haber estado acá vamos a dar cierre por ahora pero abriendo un capítulo para otra vez y bueno Jonathan no sé si querés decirle algo final ahí a Federico agradecido por este momento por este encuentro y esperamos un reencuentro más adelante agradecido por todas tus palabras así que esperamos volver a encontrarnos con mucho más contenido gracias Federico por la simpatía por la empatía de poder generar digamos pareció una mini entrevista pero terminó siendo una charla mucho menos así que desde mi lugar muy agradecido agradecido a vos agradecido a Pablo así que por este momento gracias bueno muchas gracias y ya nos encontraríamos a la próxima ya nos encontraríamos a la próxima hay mucha tela para seguir cortando ahí así que bueno ya seguramente ya nosotros con el título en la mano hablando ya o sea a pesar de que uno se va haciendo como dice Federico se me venían anécdotas que nos han contado Enrique Pijón Givier que por ahí para que quiere investigar algo sobre los enfermeros y el hospital donde trabajaba esto de preguntarle a quienes creían que tenían digamos los problemas de cómo cómo indagar ¿no? porque a veces faltaba eso este grupo tiene tal problema y no le consultaron a ver cómo se ven ustedes mismos entonces bueno hay un montón de cosas para seguir hablando en otras conversaciones que la verdad que me resultan muy interesantes y bueno Federico por acá cerramos entonces muchas gracias y bueno nos mantenemos en contacto y bueno la gente por favor el que quiera el libro le vamos a dejar en la descripción tanto en YouTube como en Facebook si está en Instagram también donde puedan adquirir este libro que bueno que justamente va a ser súper orientativo esperemos bueno muchas gracias hasta pronto chau chau nos vemos y así finaliza escucha activa charlas que te aportan valor nos reencontramos en nuestra próxima edición hasta pronto te pido que no apagues el hotel y te pongas a pensar los que haces el hogar que tranquilidad y paz de soledad y te pido que no apagues y te pido que no apagues y te pido que no apagues